¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. El amor fue al populismo energético y ese fue poliamoroso porque fue muchísimos años y con muchos clientes y barcos y expresas que regasificaban. Déjenme contarles una historia en dos imágenes. La primera es la que a lo mejor te tocó vivir a vos cuando fuiste a cargar gas. Y la playa de gas decía esto, acá la tenés, vacía. El famoso cono, estaban cerradas, cerrados los puestos. Esto es una situación un poco inédita. No hubo gas en las estaciones. Domiciliariamente sí, pero comercios restringidos, industrias restringidas. Pero ¿cómo puede ser que al primer frío ya hay restricciones de gas, restricciones energéticas? Bueno, sí, claro. Pero si esta imagen te irrita, es decir, che, ¿qué garrón ir a cargar y a otra estación y a otra estación? Si esto te irrita, te voy a mostrar algo que quizás te irrite tanto como esto. Mirá este tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Con superávit dibujado en mi barrio trucho, sin gas en el caño, durante el gobierno del Frente de Todos, en Autocrítica Online, mencioné como problema el de los funcionarios que no funcionaban. Y hace una larga lista Cristina en donde se despega de la pérdida de soberanía energética. Si ustedes recorren el tuit de Cristina, Cristina le pega a los funcionarios que no funcionan de este gobierno, que hay, que hay y mi ley lo sabe y por eso empezó con los cambios, pero se despega de 16 años, desde el 2003 hasta el gobierno de Alberto Fernández, que ellos lo omiten, omiten el desastre energético. Permítanme contarles una breve historia, 2003-2004. Voy a tomar datos de Diego Cabot, periodista, que investigó muchísimo esto. En 2003-2004, Argentina empieza con el populismo energético. ¿Qué quiere decir? Que Néstor se aviva, que se venía, por supuesto, del estallido del 2001, que la gente se había empobrecido, la devaluación de Remes-Lenicopto a esa salida traumática y necesitaba gobernar desde su minoría del 22%, dando, no restringiendo. Vengo a dar. Y empieza a regular tarifas muy baratas. Las plancha, les pone la pierna y lo que debería valer la energía empezó a no valer. Y todos nos acostumbramos a que la ventana estaba abierta o que estábamos nosotros desabrigados. Digamos, nos autorregulábamos energéticamente, no se pagaba nada. Nada se pagaba. Esto duró muchísimos años. A pesar de que Argentina había tenido, yo este dato lo aprendí hoy, autoabastecimiento energético durante 20 años, del 89 a casi el 2009. Tarifa barata. ¿Qué hacés vos si algo es muy barato? Usás más. ¿Y qué pasa si algo es muy barato y vos sos una energética? Bueno, invertís menos. Tarifa barata. Más consumo y menos inversión. Se empieza a romper la ecuación, se pierde el autoabastecimiento energético. Y te voy a convidar una frase, una fecha, casi de aniversario. Se están por cumplir 16 años de la llegada a Argentina de este señor que les voy a mostrar. Es el barco regasificador Exemplar. El 30, fíjense, de mayo de 2008, amarra en Bahía Blanca y viene a quedarse. Gas licuado, importado. Argentina ya había perdido por estos temas que yo le mencioné. El autoabastecimiento energético, voy a usar una palabra ampulosa. La soberanía energética estaba perdida. Y empezamos a depender de que la gente del exterior, con sus empresas, con sus barcos, nos manden gas e inyecten a la red. Por supuesto, es gas comprimido, hay que descomprimirlo. Esto tiene un costo altísimo. Hay que inyectarlo a la red. El amarre cuesta un montón. Les voy a dar algunos datos. Piensen que, por ejemplo, en 2021, esto gastaba o consumía 10 mil millones de dólares por año. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía en los últimos discursos, criticando a Guzmán, y hace poco que la restricción no es la emisión, que Argentina no tiene problemas de emisión, de gasto, de déficit, sino que el problema es la restricción externa de los dólares. Bueno, lo que hería de muerte la economía y la macroeconomía del kirchnerismo fue el gasto que hacían, entre otras cosas, en energía y en este tipo de barcos. Este barco que te digo, en Bahía Blanca, estuvo, por ejemplo, 3.800 días amarrado. ¿Querés saber cuánto costaba? Por ejemplo, este ejemplo, había un montón de barcos, pero te muestro uno solo. Mirá, te digo lo que costaba, que es exactamente 1.262 millones de dólares. Eso gastaba un solo barco, el ejemplo, el primero, el que está por cumplir 16 años, para traer el gas que ya se había perdido en la República Argentina. En 2018 se recupera el autoabastecimiento, se va, chau, besitos, nunca más barcos con gas licuado, somos libres otra vez. Esto dura poco, pasaron cosas, voy a decirlo humorísticamente en el problema de Macri, que fue todo el tramo final de su economía, y se pierde efectivamente. Acelero el cuento. Alberto Fernández termina, casi con el partido terminando, en la finalización de su gobierno, el famoso gasoducto Néstor Kirchner. Acá lo tienen, recuerdan las imágenes de cómo lo inauguraban, a pesar de que todavía formalmente no estaban dando, hubo una contrarreloj. ¿Se acuerdan? Nos salvábamos, tenemos un caño, que con eso ahorramos 6 mil millones de dólares, y todo lo que íbamos a hacer, y nosotros íbamos a exportarle gas licuado, con empresas que Alberto Fernández ya estaba visitando, todo ese sueño, bueno, queda truncado, ¿por qué? Porque Alberto Fernández no termina de acelerar con esto, y también hay que decir, esto no termina, las plantas de compresión, que son un tramo clave de todo esto. Viene el gobierno de Millet y la frase, no hay plata, no hay plata tampoco para estas plantas de compresión, se frena la obra, y acá aparece, no sabemos si una mala suerte o una mala praxis, o ambas, viene el frío antes de lo previsto, y hay que salir a apurar la compra de otro barco, y parece que compran el barco, pero no ponen la plata, porque esto es cash, Argentina no tiene crédito, no tiene tarjeta, tenés que ir con el cash. Se retrasó el cash, se retrasó el pago, y finalmente, contra reloj, apuraron, está llegando, llegó el barco, y recién hoy se está restableciendo, de a poco, el servicio de gas. Fíjense cómo quedó Argentina con esta matriz energética destrozada, y la pérdida de autoabastecimiento, después de tantos años de gobierno kirchnerista, esta es la herencia, estamos a un barco sí, o a un barco no, importado de gas licuado, de quedarnos sin cargar el auto, o tal vez sin ducharnos. Acompáñenme, voy a hablar con expertos. Está, lo presento así, a la distancia, Pablo de León, mientras me voy acercando, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Buenas noches. ¿Cómo están? Y ahora voy a surober a otro invitado más, que es Emilio Apud, que fue secretario de Energía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Diego? Muy bien, los quiero escuchar, esto generó un terremoto, porque puede pasar cualquier cosa, pero ¿cómo va a faltar gas? Claro, ese es el tema. Yo creo que la verdad que el tuit de Cristina les viene bárbaro al gobierno, porque la verdad que Cristina salga a hablar de esto, y a criticar al gobierno por el tema de la energía, es un chiste, pero si no, evidentemente el gobierno estaba con un problema, mostrando el problema que tenemos en la relación con Brasil, que es nuestro asesor principal, y hoy el vocero presidencial, hablando ya de que el invierno, de que el frío es atípico, bueno, casi parece una excusa de los gobiernos anteriores, me parece que acá hay una falta de gestión, en temas, insisto, sensibles a la gente, más allá de que el quien tiene GNC pueda reemplazarle un tiempo con nafta, en medio de una época de vacas flacas, es un problema que esto pase, ¿no? Bien, Jessy. Sí, dos cuestiones, una, que tienen importancia las inversiones que quedan a ser respecto de la obra energética, el gasoducto y demás, que mucho se habló, hubo una parálisis del gobierno anterior, que no lo terminó, pero deberían causarse eso, para evitar estas cuestiones, y otro, hubo mala suerte en el tema de la carta de crédito, que vino rechazada, de Brasil, que la verdad es que fue una cuestión muy técnica, pasó por el Banco Nación, validada por un banco alemán, el Deutsche Bank, y llegó por una cuestión técnica rebotada a la noche, y recién hoy a la mañana lo pudieron subsanar, para conseguir acá el buque que venga. Pero estás jugando muy finito. Sí. Estás a un barco, a una firma, a una acreditación. Es el tema de la salida de pose, me parece que la salida de Nicolás Pose, con todo lo que no funciona en un sector grande, en la administración, me parece que acá queda una vez más claro. Emilio Apud, te escuchamos. Coincido con la presentación que hiciste, y lo que se dijo acá, creo que hay un tema de que nos olvidamos que en la emergencia está sentado arriba de los dólares el gobierno, y cuesta mucho sacárselos. Y entonces están jugando en el límite. Y esto fue, bueno, una fatalidad de que, bueno, para que tengan una idea, el sector residencial normalmente está en 40 millones de metros cúbicos por día. En mayo del año pasado fueron 40, y en otro mayo también. Este mayo hubo casi 80, 77. Entonces, de repente, está bien, falta planificación, a lo mejor tendrían que haber visto más el servicio meteorológico. Pero salieron a buscar que fue un desvío del barco. Esperame, te voy a corregir. Falta gas, pero no puede faltar tu voz. Ahora te vamos a recuperar vos. Estamos charlando sobre esta idea de qué hacer, ya está. Esto es sin beneficio de inventario. Se sabía que había una matriz energética que estaba complicadísima. Bueno, con este freno a la obra pública, con este no hay plata, ¿cómo se ve afectado? A mí me hace recordar también lo del tren en Palermo, que Dios jugó a favor para el creyente del gobierno, no hubo que lamentar víctimas. Es decir, en un momento, si vos frenas la inversión, pueden pasar cosas, aunque no sean tu culpa, porque lo heredaste. Acá puede haber un problema muy técnico y puntual con la carta de crédito, pero lo que quiero decir es, estás muy al límite. Yo me acordaba hoy el tema de, ¿recuerdan la campaña cuando pasó lo de la nafta? Sí. Que terminó siendo para muchos clave... Para masa. ...en la campaña de masa que a pocos días de una elección presidencial, el fantante de nafta, las colas en las estaciones de servicio, mostró que un gobierno, un ministro de Economía que manejaba el gobierno, te estaba mostrando que había algo que no le funcionaba. A mí me parece que... Eso fue muy duro para... Exactamente. Eso era el gobierno de masa, porque en ese momento era casi presidente. Entonces... Medio de la campaña. Que ahora falte GNC, cuando vos tenés el presidente viajando y un cambio de gabinete y un ministro del interior, perdón, un jefe de gabinete nuevo con dificultades en la ley, bases, muestra que hay unos ruidos que no le pueden pasar y que mi ley no debe subestimar. Bien, ahora te recuperamos. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Ok. No, digo, en el caso de la energía es un atractivo para los inversores siempre que hagamos las cosas bien, ¿no? Lo que quiere hacer este gobierno no es no hacer obra pública, sino que la hagan los privados. No tiene ningún sentido lo que hizo el gobierno anterior de habiendo el gobierno de Macri preparado un pliego para hacer el gasoducto en manos privadas, no, viene con ese patriotismo medio raro, diciendo lo va a hacer en Arsa, empresa nacional y no sé cuántas cosas y nos salió carísimo. Vos estuviste explicando un poco lo del caño, pero ese caño fue un bluff porque se pagó el doble de lo que se tendría que haber pagado. No entró en tiempo porque entró en agosto y entró solamente con una capacidad de 10 millones de metros cúbicos. ¿Pero este fue el conflicto de las chapas que Cristina cuestionaba seriamente a Culfa? ¿Fue con esto? No. ¿Las chapas no fue acá? No, se atrasaron en llamar a concurso. Después hicieron las corridas, se presentó un solo proveedor que fue Techín, pero retiraron pliegos varios. Quiere decirle que no era atractivo y era imposible llegar con tiempo a eso. Es una obra de ingeniería muy interesante porque se hizo bastante rápido, etcétera. Pero a lo que voy es que nuestro país, para no depender de afuera, hacen falta más de 30 millones de metros cúbicos por día. Y este año van a faltar más o menos unos 20 millones que los vamos a importar. Se han contratado 30 barcos, ¿sí? Cada barco más o menos 30 millones de dólares, son 900 millones de dólares. Esos 30 barcos en 120 días da un consumo de una oferta de 17 millones de metros cúbicos. Para los 30 faltan todavía 13, ¿no? 10 del gasoducto Néstor Kirchner más 5 de la compresora que va a entrar el mes que viene. Y estamos ahí pegándole en el palo. ¿No está garantizado completamente? ¿Qué cosa? Y lo que se necesita la proyección para este año. Sí, sí, está garantizado. Está garantizado y están asignados los fondos, ¿no? Pero a lo que voy es que espero que sea el último año porque hay que terminar la segunda parte del gasoducto y el Estado no la va a hacer. Y es lógico que no la haga el Estado porque es una obra para que puedan vender los petroleros. Entonces, es lo mismo que yo tenga que yo... Pero el Estado tiene que apurar las licitaciones, tiene que apurar para que esto sea atractivo para los privados. Sí, sí. Hay otras urgencias. ¿El Estado no lo mueve? Hay otras urgencias, Pablo, que es, por ejemplo, la reversión del gasoducto del NOA, ¿no? Porque este año sobre llovido mojado de Bolivia no viene casi nada. Emilio, para ser claros, la gente que carga GNC, la gente que tiene industria o comercio con gran dependencia del gas o el señor que simplemente dice ¿no les molesta si me ducho? Bien, para todos ellos, ¿qué hay este año? Bueno, esta semana se acaba el tema este del corte del GNC. Se puede usar como variable de ajuste algo de GNC o algunas empresas que tienen contratos que son, se pueden cortar, ¿no? Porque hay de los que son permanentes, que son más caros y los que no son permanentes. Eso siempre es una variable de ajuste. Y después no va a haber más problema en lo que resta del año con las previsiones que tienen de abastecimiento. Porque ya te digo, el caño, la compresora, un poquito que le podemos llorar a los brasileños para que no le compren a Bolivia y que venga para acá y las importaciones. Pero el año que viene no tendría que haber ningún tipo de problema si se hace lo que falta el gasoducto. O sea, una compresora y el otro gasoducto. El tema va a ser para los petroleros que van a tener un excedente de 30 millones de metros cúbicos durante 8 meses, ¿no? Porque lo van a usar los 4 meses de invierno donde se exacerba la demanda residencial. Y en el resto, entonces son inversiones raras porque vos tenés que amortizar un caño usándolo un 30% de su capacidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Y por eso es que me parece que hay que meterle con el RIGI, hay que meterle con la ley bases, es que se invierta en una planta de liquefacción. Entonces, vos vendés todo en el invierno. Lo que no vendés en invierno que te sobran 30 millones, lo metés en el barquito y lo llevas para afuera. Eso hubo, Emilio, un proyecto del gobierno anterior, hubo una reunión con empresas que supuestamente podían hacer ese puerto, la planta compresora, se soñaba con la inversión del flujo, es decir, inversa argentina de recibir, poder exportar. ¿Era un sueño demasiado ambicioso eso? No, no, es lo que hay que hacer porque si no el gas va a quedar bajo tierra como un residuo geológico. Dentro de 30 años no se usa más gas, no se usa más petróleo. Nosotros tenemos solamente en vaca muerta para 120, 130 años. Entonces, lo que hay que hacer es rápidamente salir de la zona de confort que tienen nuestras empresas, que es el mercado local, que pescan en la pecera, y salir a conquistar mercados como hace todo el mundo. Australia, Guyana, Qatar, todos están haciendo plantas de liquefacción para abastecer a Europa, a China, porque en la transición el gas. Hablá conmigo, yo tengo, me acabo de poner una empresa de exportación de petróleo. ¿Cuánto me cuesta tu propuesta? ¿Cuánto vale hacer eso? Te digo, si vos conseguís, por ejemplo, en Alemania un contrato a 10 años que le vas a vender 50 millones de metros cúbicos diarios, ¿sí? Sí. ¿Me van a comprar los alemanes? Nosotros consumimos 150 en el invierno, pero 150. Necesitan, necesitan porque ahora ya quieren prescindir completamente de Rusia. Bien. Ese proyecto te sale 50 mil millones de dólares. Bien. ¿Tiene repago, Emilio? Sí, por supuesto. Estoy tomando en cuenta, lo voy a consultar, pero tiene repago. Absolutamente. Entonces, si vos conseguís esa demanda, tracciona toda la línea de producción, desde el yacimiento, la construcción del gasoducto, la planta de liquefacción, la contratación de los barcos, pero nos estamos quedando dormidos porque todo esto ya está activo por todas las empresas petroleras que saben que este negocio o la era del petróleo se acaba en 30 o 40 años. Por eso hay que cambiar de paradigma. Estamos en una época de abundancia. Hasta ahora siempre estuvimos en escasez diciendo hay que cuidar el gas, hay que cuidar el petróleo porque se va a acabar. No, macanas, hay que sacarlo lo antes posible. Para eso hace falta plata. Para que venga la plata hacen falta inversiones que necesitan confianza y no estamos dando mucha confianza por algunas cuestiones del apuro. Una, por ejemplo, él no haber cumplido el contrato con el pago de las empresas petroleras y las empresas de electricidad. Bien. Emilio, es clarísimo, tenemos todo para triunfar, pero algo ocurre, la historia argentina. Gracias. No, un gusto. Es el momento de 2021. A ver. Pato, pato. Bueno, a ver, yo te voy a hacer una pregunta muy fuerte. Muy fuerte. Andá el hueso, ¿eh? ¿Pon le compraste a tus hijas un patito kawaii? Sí. Sí, tres compré. ¿Cuánto lo pagaste? Milky. Milky, bueno, perfecto. Yo en la Feria Libro lo pagué duquesa y después a los días mil quinientos. ¿Pero dónde fue esto? ¿Dónde apareció en la Cámara de Diputados? Le damos recién a esa persona. Ahí está. Esto es una reunión, a ver, reunión de comisión en el Congreso de la Nación. ¿Quién es esa chica? Vamos a ver otra foto un poquito más cercana tal vez de ella. Es la diputada de Sarrieta. Ivo es malo, mirá cómo le puso la marca ahí. Ella está mirando, sesionando, y ahí sí, ella está más contenta, luciendo, felizmente, su patito kawaii. ¿Vos tenés patito kawaii? Yo no sé qué representa. ¿Vos tenés idea qué representa? El que tiene o porta o muestra un patito kawaii. ¿Qué está contando de ese libro? Yo quiero decir que yo usé uno. ¿Ucé? Sí. ¿Hay foto? ¿Qué, para qué? En la radio me puse uno, pero no tengo ni la menor idea. Es alegría, significa alegría, significa alegría, es una cuestión de estar contento, pero en la feria del libro que todos los chicos empezaba como un tema de que se ponían para encontrar un niño que se perdía. Después, como todos los niños tenían, encontrar un chico que se perdía si no lo tenía porque fue un furor espectacular. En diez días se puso esto de moda. El mundo me va dejando atrás. ¿Qué quiere el mundo? ¿Avanzar tan? ¿Por qué de repente esto que no le veo sentido? Pero no le busques explicación a todo. Es alegría, Seymann. Sí, subite a la ola del poder. ¿Pero por qué no una naranja? Un melón en la cabeza. ¿Por qué es una convención? La convención es un patito kawaii amarillo que el otro día le ponían en el acto en la par le ponían una peluca espectacular. Espectacular. Bueno, y llegó a la Cámara de Diputados. Muy bien, Pablo. Bueno, perfecto. Segundo clic, señor director, vamos. Hay que bancarse una era que quizás no tenga tanta. Tantas cosas que son horribles en realidad. Leo por ahí, lo vamos a escuchar después a Guillermo Francos, ahora jefe de gabinete, en el lugar de un amigo de toda la vida de Milley. El que no le importa nada. Milley es un tipo con escasos sentimientos y los tiene. Porque no se puede echar así a quien luchó con vos. Tengo acá algo que escribió Raúl Colman. No es poco que a un gobierno se le caiga el jefe de gabinete, más habiendo sido un viejo amigo del presidente. Hay dictamen. Esta es la noticia urgente. Jessica Bossi. Sí, es información confirmada por el propio presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Martín Menem en su cuenta de Twitter. Ahí dice hay dictamen de ley bases en el Senado de la Nación. Viva la libertad, carajo. Lo que me dicen senadores que están en este momento en las reuniones de comisión que está circulando el dictamen y que le están ahora poniendo las firmas. Estuvo muy discutido toda la tarde. Llegó Guillermo Francos, hizo más concesiones. Por supuesto, hay que ver el texto final. hay que ver el texto final. Me dicen que una de las cuestiones que destrabó tiene que ver con regalías mineras, subirlas al 5%, esto va a beneficiar a la provincia de Santa Cruz y cuando digo Santa Cruz digo el voto de los senadores de la provincia de Santa Cruz. Necesitaban tener la mitad más uno de las firmas de esa comisión. Esto es lo que están logrando en este momento. Insisto, están firmándolo los senadores y lo que cuentan es que hubo una concesión importantísima por parte del gobierno para que esto se consiga hoy cuando todo el mundo tenía la información de que se iba a caer que había un cuarto intermedio y que pasaba para mañana la discusión. ¿Saben cómo se llama esto? Diría Milei, bilardismo. Hay que ganar. El gobierno necesita casi seis meses después sacar su primera ley. Adorni tuiteó el vocero presidencial, vamos a verlo, Habemus Dictamen. Fin, Pablo. Bueno, a ver, estaba, ayer había ido el flamante jefe de gabinete al Senado diciendo que estaba el dictamen, hoy el dictamen se había trabado, se había pasado un cuarto intermedio y hace un rato ingresó nuevamente al Senado el jefe de gabinete. Claramente, si el jefe de gabinete entraba a una reunión con los senadores, con Villarruel y no conseguían dictamen hubiera sido un golpe para el gobierno. Por eso, hubo un montón de concesiones y todos los que faltaban en el escenario de los que iban a presentar dictamen para los números del gobierno lo terminaron firmando. Carambia, el santacruceño, hay que ver si finalmente firmó Guadalupe Tariaferri, senadora del PRO, porteña que responde a la reta. Martín Lustó. El que queda diferente es Lustó, que hoy fue, estando enfermo, lo veíamos en las reuniones con un barbijo porque estaba con fiebre desde el domingo, habló y se fue, él dice, yo voy con un dictamen propio. Con lo cual, había un poco, esto generó un poco de ruido en los otros radicales. Pero cuenten cómo es, yo tengo un dictamen, Lustó tiene un dictamen, Jessica tiene un dictamen, ¿cuál gana? El de mayoría. El que junta más firmas es el dictamen que se trata primero en el recinto. Lo que haga Lustó no perjudica al oficialismo en este caso, le permite tener una, algunos dicen, capricho personal, le fijar una postura a él, pero en definitiva, ¿qué puede anticipar de cómo va a ser la votación? Una votación a favor en general con algunas disidencias en artículos particulares. Pero perdoname, pero perdoname, el dictamen o lo que prepara o el proyecto de Lustó puede no gustarle al gobierno porque tiene mucho más financiamiento. No se va a tratar, no se va a tratar el proyecto de Lustó, se trata el de mayoría que es el que acaba de firmar el gobierno. El de Lustó es a lo que es cual. Le genera ruido en el radicalismo porque Lustó ¿qué hace? Tiene un montón de cosas que corre por izquierda al resto del radicalismo diciendo yo me opongo al gobierno y ustedes quedan pegados al gobierno. La verdad que me parece que hay un montón de senadores del radicalismo que no les importa esto porque la verdad no van a ir detrás de la cuestión de que el presidente Lucer represente un dictamen propio y él solo es rarísimo. Déjame dar más información. La senadora Tagliaferi que era la que mencionamos firmó firmó ley bases el PRO pero una posición del PRO pidiendo muchos cambios a este proyecto de ley y me dicen que no hay dictamen aún para el paquete fiscal. Estamos hablando solo de la ley bases que falta al menos una senadora de la provincia de Chubut en el caso del dictamen sobre el paquete fiscal que tiene como gran tema uno de los grandes temas el impuesto y el impuesto a las ganancias. Bueno, ahí hay gran parte de la discusión y gran parte de ingresos o egresos del gobierno y del equilibrio cero. Bueno, es una buena noticia como sea hay un dictamen. Eso podía no ocurrir por suerte para francos en su semana de debut y a pocas horas de ejercer el rol sucedió. Esta es una prueba importante para el jefe de gabinete que va a tener en su espalda gran parte de todo lo político que haga el gobierno. Vamos a hacer una pausa por favor. Están haciendo un ministerio no sabemos exactamente el nombre se llamaría ministerio o de modernización o de desregulación o ministerio Sturzenegger entonces llamémosle a esto que va a ser Damián Dipache economía Sturzenegger o economía de la desregulación bienvenido ¿cómo estás? ¿Cómo va Diego? ¿Cómo le va equipo? Bien trajiste un montón de materiales ingredientes de cocina Exactamente porque veremos si se resuelve esta jaqueca para cualquiera que quiera invertir en Argentina esta es una pyme esta es la maraña que tiene para producir invertir generar empleo una pyme y este es el retorno de la inversión hay dos situaciones ¿Cuál es el retorno? Mostrame nuestro retorno Son de 10 te traje no te quejes Ay mirá Que no los habías visto No los habías visto No vi ninguno Son verdaderos ¿Son verdaderos? Son verdaderos ¿Qué tenés acomodo en el Banco Central? Bueno ¿Qué pasa? Vamos chicos Hay dos objetivos que tiene este nuevo ministerio no sabemos cómo se va a llamar pero supongámosle que se llama Ministerio de Desregulación o como vos dijiste Ministerio de Stusenegger si esta jaqueca de la ley base se sanciona va a tener como objetivo parte ejemplo capítulo privatizaciones capítulo eficiencia de las empresas estatales cielos abiertos desregulación en todo lo que tiene que ver con transformación digital por ejemplo te acordás la famosa receta de farmacia registro de propiedad automotor pero además todo el capítulo de NU te voy a mostrar cuál es el punto de partida de esto que cualquiera que está en su casa le está pasando la maraña la maraña de regulación efectivamente te voy a mostrar primero qué pasa desde el punto de vista de cantidad de tributos impuestos y cantidad de regulaciones en la economía bueno tenés 148 impuestos en Argentina entre nacionales provinciales y municipales dato del IARAF hay 10 tributos que se llevan el 91% de la recaudación y fíjate que tenés 69.000 regulaciones en la economía vos entendés lo que son 69.000 regulaciones cada paso que das es una regulación más de 2 ceros te asusta pero depende para qué contra otros países supongo que es un montón ahora te lo voy a comparar contra otros países pero bueno en definitiva Stusenegger viene a sacar esta maraña de 69.000 regulaciones que tiene la economía en el cual lo tributario y las regulaciones terminan perjudicando el proceso productivo permítame señor por favor esto supone que viene Stusenegger y quiere sacar el ovillo de lana de la desregulaciones de la Argentina yo te digo como así lo sé no no espera mira impresiona así ahí te superás día a día te digo eso igual no cortas lo único que quiero saber es la compraste moviste la economía no está oxidada si hay alguno de esos que tienen la flautita a fila lo esperamos lo hace por ley esto o lo puede ir haciendo algunas cosas sí otras no 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 agarrate el DNU lo hace por DNU lo que queda y si por ley por ley bases aplica parte de esto adelante bueno cuántas horas necesita una pyme para compensar pagar y procesar impuestos ahí tenías la tablita que vos querías el peor segundo es Argentina 900 horas anuales 900 horas anuales y en el cual índice de burocracia índice de burocracia vos me decías bueno en qué lugar estamos cuántas horas perdés en trámite exactamente fíjate que una el sector que más burocracia tiene no es el sector primario ni el terciario que es servicio sino que es el industrial tiene más horas son 1365 horas una industria en Argentina ¿qué quiere decir? ¿en cuánto tiempo? ¿qué es esa cantidad de horas? bueno dividí 1365 horas por cantidad de 8 horas hábiles que podés llegar a hacer horas que perdés en trámites en trámites que son varía de acuerdo a la industria entre 46 y 50 trámites que tiene que hacer una industria PYME entre 46 y 50 trámites ¿en qué? ejemplo te voy a decir para que una PYME se va a sentir representada pero por ejemplo gestión de salarios impuestos cotizaciones administración de vacaciones permisos por enfermedad accidentes administración de operaciones bienes inmuebles renta consumo valor agregado recibos y gestión de vehículos todos los trámites 69.000 tiene la economía cuando después escuchamos tanto tiempo hay que industrializar la clave es industrializar bueno ¿qué hacés para ayudar a la industrialización? exactamente ¿cuánto tarda una PYME en abrirse en Argentina? también ante último puesto tarda 2765 horas para formalizar y poder comenzar a trabajar que serían 115 días o sea vos te pones hoy la PYME solo una vuelta más desde que quisiste iniciar el trámite hasta que lo terminaste y abriste el local son 115 días esta es la maraña que efectivamente hay para que alguien emprenda en Argentina ¿bien? tremendo contra otros contra otros países también también estamos en el puesto ante último el primero es Venezuela que obviamente ¿no había un régimen de creación de empresas rápidos? ¿cómo se llamaba ese régimen? era un régimen simplificado eran las SAS si las SAS vamos a SAS bueno en su momento el anterior gobierno eliminó las SAS y ahora las quieren restituir las SAS bien la IGJ me parece exactamente bien seguimos seguimos con lo que es la economía de la desregulación o como vos le llamas Estusenegra ¿cuáles son los impuestos prioritarios a eliminar? esto lo dijo el presidente y este es el digamos es la mardere de todas las batallas para eliminar el CEPO el impuesto país bueno esta te quiero ver porque es el segundo impuesto ¿eh? el segundo impuesto con más recaudación bueno ¿por qué? porque la realidad que dentro de esta maraña también generó mucha digamos burocracia y costos a todo el sector a cualquier sector subió la alícuota de impuesto país subió un montón absolutamente ojo con esto bueno después tenés retenciones y después tendrás impuesto a los débitos y créditos eso es el itinerario que dijo el presidente de hecho retenciones lo dijo el otro día en la sociedad rural y débitos y créditos que es el famoso impuesto al cheque dentro de esta maraña hay algo que no dijo el presidente y yo creo que es estratégico lo voy a decir pero yo creo que es estratégico en esta maraña este ingreso es bruto y por qué no lo dijo vos sospechás por qué no lo dijo porque una cosa es decir voy a quitar impuestos y otra cosa es poder quitar impuestos sin rebelión en la granja yo creo que lo evitó decir justamente por ley base porque ingresos brutos desde la provincia pero lo que pasó a Macri Macri hizo un pacto fiscal y en 3, 2, 1 los gobernadores dijeron hacemos lo que queremos y empezaron a subir otra vez absolutamente así fue absolutamente bueno te quiero despedir cierro con esto te voy a regalar la la cortadora ah que bueno es lo que necesitaba yo si lo necesito ah lo solicitabas hay un político intelectual mexicano que se llamaba que se llamaba Carlos Castillo Peraza y me encantó esta frase burocracia es el arte de convertirlo fácil en difícil por medio del inútil y efectivamente en toda esta maraña tenés inutilidad para que alguien emprenda en Argentina y tenés muchas llaves de paso muchas donde tenés que poner si querés pasar sin ninguna duda digamos todo muy bien vamos a decir ¿cuál es el periodo de gracia para que un político que estaba en el gobierno y pierde y se tiene que guardar ¿cuánto tiempo se guarda? ¿cuánto tiempo se calla? ¿cuánto es prudencial? dale si nos llevaste hasta acá vos por lo menos un tiempo bueno ¿cuánto es el tiempo en general? no lo sabemos pero parece que para alguien más o menos seis meses escuchen bien ustedes la pista de Jessica bien estamos hablando ¿de quién? de Sergio Massa candidato a presidente en la última elección ex ministro de economía una de las tres las tres figuras o los tres creadores de el frente de todos va a reaparecer en los próximos días ¿de la mano de qué? de la mano de un libro Massa tenía previsto volver al ruedo ¿se acuerdan en la época de la feria del libro cuando Milley sacaba su propio libro y quería presentarlo ahí? bueno Massa en espejo iba a hacer lo mismo decidió postergarlo después Milley fue a Luna Park es decir la historia fue otra pero seguía dando vueltas con su propio libro que básicamente lo que escribió él y lo hizo con un ghost writer no es que estuvo solo Massa fue el registro del año y pico que estuvo en el ministerio de economía donde dice que cuenta bueno quienes lo vieron y incluso quienes hablaron con él dice que muchas cosas muy jugosas de lo que fue la negociación con empresarios cuestiones con Alberto Fernández etcétera pero si bien en algún momento se planteó como un libro de mirada hacia atrás la intención es dar como un mensaje hacia adelante y de hecho el título que fue lo último que definió en un momento se dijo que iba a ser por sí o por no por la frase del debate cosa que finalmente lo bocharon a eso pero eso no fue exitosa pero se dijo esa frase el título va a ser querer un país hay otro camino o sea es un título hacia adelante no habla de mi experiencia porque no le pones segundo tiempo ya está ocupado editorial planeta quien lo escribió fue Juan Becerra que es un periodista escritor etcétera que hizo ensayos políticos y algunas novelas donde lo va a presentar lo está definiendo con la editorial con quien lo va a presentar me interesa con Jorge Asís con el turco Asís muy bien con el turco Asís o sea van a buscar que sea una charla política de alguna manera con cierto picante como lo organiza la editorial y como no está definido no sabemos si el formato va a ser acto este micro estadio o alguna cuestión abierta o más presentación del libro salón cerrado o sea que tono le van a querer buscar pero Maza que estuvo todo este tiempo como decías bastante en una segunda línea en su oficina apareció en la marcha universitaria y dijo estoy pero no es mi voz la que se tiene que escuchar exactamente y estuvo en reuniones del Frente Renovador pero sin dar demasiada sin hablar sin decir absolutamente nada está esperando la presentación de su libro para volver que se vayan todos si no se va nadie ¿no? bueno muy bien vamos a hacer una tanda y a la vuelta estamos ya charlando con Johnny ¿qué haces? ¿cómo le va señor? muy bien ¿estás bien? hay dictamen ley de bases estábamos justo con Manu en reunión de producción llega Manu y me dice pará pará que no está nada caído nosotros estamos diciendo che se cayó ley de bases no, no, no no está nada caído empezamos a chatear con algunas fuentes y no sé creo que fue 8 y cuarto ¿no? 8 y cuarto 8 y cuarto apareció la cronología adorni y martimenem algunos se están destacando porque efectivamente fue así 7 y media no había dictamen faltaban de hecho entre 4 y 5 firmas porque había algunos que se terminan de definir todos los portales decían no hay dictamen se cayó todo decían los propios senadores 28 en las firmas que tenían que conseguir para un dictamen de mayoría entre las 3 comisiones que integran este plenario bueno faltaban 4 faltaban 4 19.30 a las 20 llegó Guillermo Francos otra vez el jefe de gabinete y un ratito después lo contaron ustedes Diego Francos, Villaruel, Atauche en particular con estos 4 que faltaban reuniones y llamadas varias hubo dictamen de ley base acá me escribió sabemos que se dieron o no se dieron yo te digo tres nombres y Nico y Manu te dicen que se dieron hay 3 que convencieron no sé que son Guada me ponen acá que debe ser Guadalupe Tagliaferri Carambia ¿quién es Carambia? José María Carambia Santa Cruz bueno eso lo contó Jessica Bossi ah ok el tema de ganancias ¿no? sí claro no no le dieron algo más ¿qué más? no le aumentaron las regalías te digo que petrolíferas al 3,5 sí señor han cediendo le subieron las regalías las regalías y Cueyder Cueyder es Entre Ríos Amigo de Alberto ¿qué se llevó? se llevó cada uno todos se llevaron algo está bien eso se trata de la negociación política de asuntos constitucionales muy importante se llevó Lustre se llevó cada uno se llevó algo Santa Cruz se lleva esto el régimen especial de ganancias para la Patagonia para todo el sur tenía lógica tenía completamente completa lógica eso porque si no medio país con el mismo poder adquisitivo alguien en la Patagonia pagaba ganancias y alguien en el norte atención estos paquetes fiscales para lo que formalmente todavía no hay dictamen pero va a estar mañana a la mañana aseguran que va a estar mañana a la mañana va a estar como dice Manu el paquete fiscal con lo cual el gobierno claramente se iba a francos y no se llevaba nada era un golpe tremendo por algo fue pero fíjense las cosas que pasan hay una senadora perdón que firma la noche y hay un senador que no firmó porque está en la cancha de boca entonces pasan estas cosas en la vida el capítulo fiscal es fundamental porque de ahí está el equilibrio fiscal que obsesiona al gobierno está el tema ganancias blanqueo y otras cuestiones más cambia el régimen previsional me corrijo lo que le aumentaron a Santa Cruz son las regalías mineras 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 me corrijo perdón entonces privatización hay que ver si ahora tienen los votos en el recinto porque esto es dictamen una vez que se obtiene dictamen pasa al recinto y ahí tenés aprobación en general y aprobación en particular lo más probable a esta altura no hay nada probable lo posible es que se apruebe en el recinto en general y después en particular Lustó haga así y diga Lustó lo quieren matar tenés el el tapesito de Martín Lustó los libertarios lo tienen como el enemigo declarado mirá y la verdad que los cambios que se han hecho son meramente cambios de índole cosmético no hay ningún cambio de profundidad en absolutamente nada de lo que se ha aceptado modificar nosotros tenemos que legislar sabiendo que lo que hacemos tiene impacto a futuro no veo en la ley que las preocupaciones con respecto a lo que puede pasar a mediano y largo plazo con esta ley a la resolución de los problemas de Argentina haya sido abordada de verdad y es por eso que yo voy a presentar un dictamen propio voy a presentar un dictamen como si fuera una ley nueva una ley distinta pero voy a hacer esa tarea muchas gracias sea con barbijo está con fiebre ah está con fiebre está con fiebre el domingo igual es raro que el presidente de un partido de la UCR tenga un dictamen propio de él solo y el resto radical apoyen el otro es insólito tiene ganas de pelear por el mundo es un dictamen que si llega al recinto porque todo puede pasar los caques van a ser no llega al recinto el de Martín Lustó no llega llega el de que se firmó que se está firmando ahora a propósito de lo que decía Pablo me dicen las firmas están para el paquete fiscal lo que pasa es que no están físicamente las firmas no hubo firmas porque se fueron los senadores del senado hay uno en la cancha de boca hay acuerdos no hay firmas físicas porque es muy importante el dictamen lo que tenga que negociar y va a salir porque el gobierno va a cumplir seis meses sin que la pelota entre al arco y el gobierno sabe lo que eso significa ya la temporada en la que mi ley decía nos vemos en 2025 terminó está bien que así sea y necesitan la ley porque los están mirando y el equilibrio fiscal y el dólar y tantas cosas y el mercado están observando si entra la primera pelota al arco esta ley de base ¿o qué te reís? mirá lo que tiene Johnny ¿qué caso? ah el senador sí bueno se aumentaron bueno les tocó a ver vamos a decirlo así la otra vez se aumentaron fue vergonzosa la forma en que se aumentaron y la la cláusula de actualización ya está en vigencia y entró hoy es decir ¿hace cuánto se habían aumentado? menos de un mes ya tienen aumento no lo habían cobrado y ya les entró un 9% yo te pregunto ¿querés que te irrite? mirá vos en tu casa ¿pudiste actualizar del mes pasado a esto? yo no gano 8 millones y no me pasaron de 7 no ya te digo de 7 millones 200 a 7 millones 900 bruto 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 porque ya veo que van a aclarar 5 por cierto 5 al bolsillo 5 en mano 4,915 4 millones 915 más gasto de representación pará 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 no pero o sea no 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 le queda más escuchá la dieta es 4 millones 915 en mano gasto de representación se lo dan 1 millón 996 y desarraigo es para algunos 100 kilómetros un palo más todos los que viven a 100 kilómetros prácticamente todos yo te diría es bastante neto este bruto para pagar ganancias a ver es cierto que el aumento fue automático porque ahora queda atado a los sueldos de los trabajadores legislativos pero eso también es lo que resolvieron cuando votaron el proyecto de declaración del aumento allá por fines de abril es decir en definitiva también se lo votaron justo salió ahora ¿no? qué cosa yo sé mucho cómo entró y no hubo forma de que esto se dé marcha atrás el otro día en el Tdeum en el Tdeum se mencionó esto y los diputados están enojados los diputados ¿cuánto ganan? ganan tres palos menos el tema a ver ¿por qué ellos sí? si vos decís internacionalmente suponete que fueran 6.000, 7.000 dólares si un senador gana eso el tema es que Argentina está destruido el valor del salario contra el salario mínimo contra el salario medio ganan más que el presidente si vos querés pensalo así el salario promedio en Argentina 700.000 pesos según el RIPTE jubilado la mínima con el bono está 277.000 un senador gana 8 millones la pensión de Alberto es 8 millones y la forma en que ellos se autovotaron puede haber una discusión seria de cuándo tienen que ganar los legisladores como debía haber una discusión realmente seria de los jubilados y de todos los trabajadores pero el modo en el que hicieron fue la aprobación de todos los bloques de todos los bloques no digo todos los jefes de los bloques porque el juez no estaba de acuerdo pero apagaron el sistema para que no haya voto digital y no quede registro esto va a quedar en la historia de la política argentina o no Diego esto queda esta manito ahí de costado vos recién preguntabas Johnny quien cobra eso poca gente yo sé que Lustó está muy enojado porque le adjudica al gobierno haber circulado esa foto voy a decir no es una foto es un video mirá no soy yo el portador no me enojo con vos estoy replicando lo que escucho lo que digo es lo están dicen estigmatizando y apuntando haciendo circular bueno dejame no se puede dar información pero no 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 es que me vuelve loco nadie lo estigmatiza pero levantó porque lo que dice es fuimos todos claro que fueron todos pasa que hay fotos que quedan fuimos todos pero vos también los senadores es una noticia que se acaba de conocer han decidido no aceptar el propio aumento de sueldo me parece muy bien lo estoy viendo en clarín en estos momentos está diciendo clarín tras el escándalo los senadores decidieron no aumentarse los salarios iban a cobrar 8 millones de pesos los jefes bloques lo hicieron a pedido la presidenta de la cámara alta victoria villarruel pero como pueden hacer eso pueden renunciar siempre podían habían dicho que no no sé si habían dicho que no se podía siempre no me lo tome el sistema de hecho pasan con un proyecto al recinto y levanten la mano de vuelta y ahí nos quedamos tranquilos en realidad lo de la mano tendría que haber dicho a alguien a viva vos que no estaba de acuerdo claro eso se lo dijo nadie nadie esa fue la discusión que tuvimos con Luis Juez parate de manos y de si esto es un escándalo no pude no supe recordemos la semana posterior hubo para la tribuna básicamente de la libertad avanza un contraproyecto para retrotraer los sueldos quedó ahí un comunicado oficial vamos a jugar chicos vamos a jugar a que fulano presenta un contraproyecto y todos vamos a decir uy no lo pudimos ver pero que quede como que hay contraproyecto usted presentó un proyecto hoy para que ganen como director de escuelas él hubiera levantado de la mano en ese momento como Miriam Breckman claro son la contradicción hecha persona a mí esto me llama la atención del presidente del radicalismo porque él había defendido el aumento de sueldo diciendo que los senadores no podían ganar menos que un cajero de un banco eso había dicho eso menos que un cajero de un banco bueno ahí veo mucha yerba así que ¿llegó Leila? llegó Leila llegó Leila Gianni subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano hola Leila y ahí estoy viendo esa Juliana esa Juliana no no ya sé esa Juliana la que está ahí Leila mirá fíjate montón de yerba traje nunca nunca viste tantas yerbas juntas así que ahora vamos a contarle a la gente por qué porque de verdad es un escándalo lo de la yerba la plata que pagaron la calidad de la yerba que compró el gobierno anterior y todo esto así que en un ratito tenemos esto muy bien bueno Diego Johnny hasta mañana hasta mañana un abrazo